Y si ando el mes de abril ya están estas tres Magníficas sonoras dedicadas a usted, exclusivamente a usted, la chica electrónica Rubí Esmeralda y Argelia Colín Y una estrella brillante en el horizonte Anunciando el amanecer Que sea para bien Estrellita marinera Dame razón de mi amor Tú que ilumina La tranquilidad El silencio de la noche Dicen que mi amor se va A la frontera del norte Dime si es cierto Dime si es cierto Para ponerme a llorar Tu nombre traigo Tu nombre traigo En el corazón grado Y lo demás Y tu recuerdo Y tu recuerdo En el pecho prisionado Y tu recuerdo 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 en el sueño parece que te oigo hablar tu nombre traigo tu nombre traigo en el corazón grabado y tu recuerdo y tu recuerdo con tu temero chiquita en el pecho escuricionado pero chiquita del alma que cosa me traes muy entusiasmado que hace en el sueño en el sueño parece que te oigo hablar que es que para la frontera del norte no que vamos a hacer nosotros con esa acumulación de centroamericanos aunque se van colando se van filtrando pero pues es que es tan larga la frontera cuantos kilómetros hay más de tres mil no no menos pero hay desierto hay pasos muy alejados de la población hay sitios en donde poco a poco van entrando sigilosamente de puntitas y pues si ya estando allá no importa que los agarre la patrulla porque ya quedan como indocumentados y solicitando visa humanitaria si hay lugares que no conocen los patrulleros de allá del otro lado no conocen como se metieron esos o sea no no acaban ellos de de conocer cuando ya los cambian y otra vez a volver a empezar pues alguna razón debe haber para que de todas maneras sigan entrando Héctor y pensar a poner muro también a lo largo del río Bravo porque eso del muro es un sueño y aunque lo pongan la gente lo brinca o se pasa por debajo abriendo unos hoyancos no no este es un problema problema que ni nos interesa a nosotros resolver ni se va a detener de manera que sobre todo niños es lo más interesante porque tantos niños solos a merced de lo que ocurra como prefiere la gente que sus hijos vayan y tengan pues las oportunidades que en sus países no existen como les puede ir bien a lo mejor puede uno que otro niño salir adelante pero la mayoría yo creo que no solos yo creo que la mayoría están mejor que en sus lugares de origen yo creo que no no hector estoy de acuerdo en los adultos pero dejar a un niño solo pensando que con eso va a vivir mejor es un gran error el niño necesita protección necesita cariño y cercanía ¿saben cuántos niños llegaron cuando la guerra civil en España aquí? y aunque no tiene comparación de todas maneras ¿saben cuántos niños cubanos llegaron a Estados Unidos? ¿saben cuántos niños de los países africanos están llegando a países europeos? como quiera que sea escapan de condiciones infames además como son niños también tienen la oportunidad de adaptarse mejor que los grandes porque aprenden todo completamente desde el principio tienen leyes internacionales Tamagotchi que los respaldan que los tratan de proteger por lo menos de salud y alimentación y la educación que va detrás fíjate que hay un fenómeno allá hay personas que que les paga el gobierno por cuidar niños ajenos exacto entonces no sólo a niños si cuidas a tu abuelito o si tienes a tu cargo tu mamá con edad muy avanzada te dan una pensión extra no están muy bien los canijos en cuanto a ese tipo de protección oye cualquier situación es preferible a la infamia que están viviendo en esos países y por eso mandan a los niños pues eso es lo que está ocurriendo vamos a ver en qué termina si es que termina esto porque parece que va a continuar toda la vida hace algunos años una persona se fue con tres niños así a la aventura porque era madre soltera y perdió uno el el del medio no lo perdió el que el más que estaba entre los tres lo perdió entre tanta gente no supo dónde se le quedó y se perdió el niño y la señora ya no cruzó se regresó porque pensó que el niño estaba acá en su tierra por Michoacán pero no el niño no lo encontró y no lo encontró y la señora empezó a decir pues yo lo voy a buscar crecieron los otros niños se casaron todo todo hicieron bien lo encontró como a los 37 años ya tenía el chavo cuando lo encontró y viajaba al otro lado iba y venía y ponía papeles allá o sea le dieron su pase para que buscara a su niño allá y como apareció como a los 37 años el chavo ya casado pero ¿dónde? acá o allá allá al otro lado además mira a qué nos quedamos aquí en México siendo niños nada más el día de ayer seis personas muertas en diferentes hechos seis personas fueron asesinadas con arma de fuego ayer en diferentes hechos en las delegaciones que ahora son demarcaciones o no sé qué Gustavo Amadero Álvaro Obregón y Azcapotzalco lo curioso es lo que remata esta información no hay detenidos no seis muertos casi es un promedio diario y no hay detenidos a ese infierno se quedan esos niños o se trata de salvarlos de él oye quiere decir que las cámaras esas de vigilancia que han puesto por toda la ciudad nada más sirven para ver los automovilistas que se pasan el alto que pisan las rayas es para lo único que sirven porque el que mataron en el circuito interior en el circuito hay cámaras entonces cómo no investigan pues ya se fueron y ya ya se fueron ya no hay nada más mira las cámaras a veces no sirven por ahí en la colonia yo vi un cuate como le quitaron el carro y la cámara arriba pero así lo quitaron y el señor estaba enfermo y le quitaron su camioneta en el día lo tiraron lo arrastraron no quería soltar nada y fueron a ver la cámara y estaba rota no, no servía la cámara no se dieron cuenta y el chavo como el señor ese como falleció como al mes ¿Cuánto dijiste que tiene la frontera con Estados Unidos Adela? que un poco más de tres mil digo yo tres mil kilómetros muy bien tres mil ciento ochenta y cinco según producción nuestros compañeros que están trabajando en verificar lo que aquí se señala tres mil ciento ochenta y cinco kilómetros y obviamente zonas urbanas y zonas inhóspitas peligrosas a lo largo de el río Bravo desiertos de Sonora y Chihuahua y del otro lado pues también hasta el de la muerte que señalan el desierto de Arizona el valle de la muerte te elder de la muerte Gracias.